... Una mezcla entre Kusturika y Goran Gregovich, ¿no? ¿Sí? Es una mezcla entre Goran Gregovich y no sabemos si la gente es 86 o algo así. Yo le doy Kusturika, entonces es algo intelectual, porque Antonio Pélez, que hace una sección de cine todos los martes aquí, nos habla de las K, ¿no? De lo importante de los directores con K, entonces yo no sé mucho, pero nos hizo un manual así de intelectuales rápidos como para saber tres nombres y cuando uno quiere quedar bien con los amigos decirlo. Entonces yo cuando empiezan a hablar de cine un poco intelectual digo Kusturika. Estamos ya en el aire, sí. Está bien tomar esas Kusturikas en la vida, ¿no? Bueno, no sé chamorro lo que vamos a hacer, ¿eh? Chamorro, chamorro. Sí, sí, pero como nunca le presentan bien, vamos a intentarlo, porque basta de decirlo, ¿quién tenemos con nosotros en el estudio? Bueno, pues hoy tenemos a Carlos Chamarro, es actor y pintor catalán que estudió en el Instituto de Teatro de Barcelona. Tras participar en la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona con el tricicle, conoce a Comedians, que es una compañía de teatro con los que colabora durante más de siete años. Hemos podido verle en series de televisión como Siete Vidas y en Porca Misería, hasta que en el año 2006 debuta como actor principal de la exitosa serie Cámara Café, dando vida a Julián Paracios. Desde entonces no ha parado de trabajar y ha participado en programas como Saturday Night Live, de Canal 4, Señoras Qué, de Neox, o en la serie que ahora mismo está Jim Tonic. Bueno, pues también nos acompaña otra actriz catalana que es Ana Mayo, que es diplomada en arte dramático y tras terminar de formarse en Barcelona, se traslada a Madrid donde vive desde hace varios años. Hemos podido verla en TV3, en series como Cubala, Moreno, Manchón, Ben de Pla o El Coro de la Ciudad. Además participó en la exitosa serie El Comisario de Telecinco. Sobre las tablas ha trabajado en obras como Hamlet, No es un héroe, versión de Rocío Belló y bajo la dirección de Noe Edenia, Yo Dalí, de Xavier Berguel y Jaime Salom, o Los desvaríos del veraneo de Carlo Goldoni bajo la dirección de José Gómez Frían, con el que ha trabajado en varias ocasiones. Hoy están aquí para presentar la obra Milagro en casa de los López de Miguel Miura, que está en cartel en el Teatro Galileo hasta el 29 de agosto. Y no un milagro, sino una realidad que ya hay que darse prisa, porque en la cuarta función han colgado el cartel de no hay billetes, no hay entradas, no sé cómo se pondrá hoy en día o se pondrá en Twitter o en WhatsApp. Ana, buenos días y bienvenidas. ¿Cómo se pone? Se pone un cartel maravilloso que dice Agotadas localidades para la función de hoy de Milagro en casa de los López. ¿Y a ti cómo se te pone el cuerpo? Pues estupendo, se me pone estupendo porque llego al teatro y veo el cartel y voy corriendo a Camerino, chicos, ¿habéis visto? ¿habéis visto? Y ya estaba en Facebook, ya hicimos la foto, lo tuiteamos, muy contentos, muy contentos. Cuarta función y ya con el cartel. Carlos Chamarro, buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? La verdad que tenéis una vitalidad envidiable, tenían que ver cómo al principio con la música ya estaban bailando, decían, es la presentación. Es lunes, hay que animarse. Lo estáis disfrutando y la música de la función que también está muy bien. Sí, es maravillosa, es rollo, hablábamos antes como tipo costurica, es una mezcla entre animosa y vamos a resolver un crimen, pero a vez con humor, con divertimento y anima muchísimo al desenlace, o al transcurso y al desenlace de la obra. Es una versión de Manuel Gancedo, un Miura, ¿lo habías representado antes, Ana, o es la primera vez? Yo es la primera vez que represento a un Miura y además no conocía este texto, de hecho no... Es más, quien lo haya visto debe tener cierta edad porque desde el 64, que no se ha hecho jamás. ¿Qué me dices? Desde el 64 cuando la estrenó el mismo Miura en Barcelona, con no mucho éxito, todo hay que decirlo, porque paralelamente en Madrid se hizo Ninet y un señor de Murcia, que es la que tuvo éxito, pero esta de Barcelona la dirigió él y no funcionó muy bien en taquilla, entonces se tiró, digamos, por el lado del éxito, como es normal, con Ninet. Pero imagínate, cuenta, cuenta años, si sabéis de mates... No, no, es que yo nací en el 64. Pues mira, si nos dices tu edad... 24 años hace que no se ha hecho esta obra. Y teníamos muchas ganas, Manuel Ganceo, que es adaptador, director y aparte gran actor, la adaptó muy bien para arreglar el segundo acto, que Miura no estaba muy contento con su segundo acto, y creo que ha hecho un trabajo maravilloso con un desenlace súper rítmico. De hecho, yo os iba a preguntar, porque no he visto la función, iré, si era que le habían cambiado el nombre, porque de las de Miura no me sonaba. Y entonces yo os iba, digo, porque hay veces, bueno, pues que hay funciones que se están por actualizar o por lo que sea, que se cambia el nombre, pero claro, si no sé, a mí el 64 depende de qué mes, tampoco me daría tiempo y creo que no me acordaría de eso. Seguro que no, seguro que no. Pero el título es curioso, que tampoco no lo había leído. Cuando la leí dije, ostras, me interesaría mucho trabajar aquí, más con el añadido este de que nunca se ha hecho. Es como hacer un, en vez de un Hamlet, descubrir ahora una obra de Shakespeare que nunca se ha hecho, después de hacer 50.000 Hamlets. Se agradece, porque hay autores, nosotros en la sección tenemos una sección en la que dedicamos a la poesía los miércoles, de un compañero que es autor teatral también y poeta. Entonces, de autores muy conocidos busca poesías no conocidas. Y luego de desconocidos busca otras a lo mejor un poquito más conocidas, porque hay muchas cosas, ¿verdad? Hay que repescar. El público se ríe mucho. El público se lo pasa bomba, mucho. Es que es una función que, bueno, no paras, es carcajada tras carcajada y el ritmo que nosotros tenemos que sostener también yo creo que es muy duro. Y el público a veces también está ahí, lo sientes, que vas siguiendo la función, muy atentos, muy… Estamos al aire libre y el público dice, uy, va a haber ruido porque se puede comer, se puede beber, pero a la que empieza la función la gente está súper atenta, da hasta un poco de miedo, decir, uy, bueno, pueden masticar croquetas, no pasa nada. Y pueden beber tranquilamente. No nos molesta. Pero sí que, bueno, aun teniendo el absurdo que tenía Miura y su crítica asociada, que era un hombre adelantado a su tiempo, en el 64 estaba hablando de cosas que te crees que lo ha escrito ayer este texto, nosotros le damos, Miguel nos ha dado una manera de trabajar el texto y la obra con mucho clown, con mucho teatro gestual, mucho humor gestual, pasando muchas cosas a la vez. Que en Miura siempre se trabajaba de una manera muy focalista, donde estaba el foco y la atención de lo que se estaba hablando, los demás que no se movieran, ¿no? Y nosotros estamos haciendo mil cosas a la vez para que el público pueda escoger que ver en cada momento de la obra, ¿no? Carlos, has contado una cosa que seguro que algún oyente al aire libre, todavía es una iniciativa que se lleva haciendo ya desde hace muchos años. Estar en Madrid en julio y en agosto puede ser maravilloso, desde luego, porque hay menos tráfico y además hay un... Como decían, taxistas con dinero se está muy bien en cualquier lado. Y tampoco se necesita demasiado para ir al Galileo, pero sí es verdad que esa experiencia de hacerlo al aire libre, que la gente pueda ir, pueda tomar algo, teatro al aire libre. Pero para vosotros los actores, no nos molesta, que coman la croqueta, ¿seguro? Algunos, algunos. Como bien decía tu compañera, como vengo del teatro de calle con comedians, a mí no me molesta porque es como que te ganas al público así en directo. Pero sí que es verdad que el hecho de romper la cuarta pared a veces te puede como... Porque el trabajo es diferente. Tú haces un trabajo como de frontal a la italiana y piensas, bueno, aquí nadie me va a molestar. Unos señores pagan su entrada y van a ver algo con lo cual lo van a respetar. Pero en el momento en que se puede que pasa muchas veces, ¿verdad, Ana? Que se cae un vaso o un cubierto se cae al suelo y tú tienes que estar a tu sin cuarta pared, que además trabajamos como en semicírculo, porque hay mesas a los lados y luego una grada frontal. Entonces es muy divertido, ¿no? El airecito, la brisa que corre a esa hora que ya se está muy agradable en estos tiempos de calor. Es muy agradable, es muy bonito, sí. Ana, antes como voy un pasillo para arriba, pasillo para abajo, la he visto ahí sentada, pero no me he dado cuenta ni que era ella. Y cuando ha empezado a hablar ahora, nada más saludarte, si la ven, porque claro, oye, pues es delgada, es una monada, pero claro, tiene un aspecto, aparente fragilidad y de repente oyes esa voz tan importante, de verdad, que me hace mucha ilusión, aparte de tu madre. Contrátala para hacer radio. De verdad, de verdad. Pero dicen mucho esto de la voz. Bueno, a ver, a ver, que salga mucho trabajo, ¿verdad? Tienes la voz trabajada y todo, pero tienes una voz peculiar y muy bonita y suena muy bien en la radio. La verdad que es una delicia. Qué bien, gracias. Bueno, María José, para situar un poco a nuestros oyentes, vamos a decir que Milagro en Casa de los López es una historia que nos habla de un matrimonio que lleva 10 años encerrado en su mansión y de repente la fortuita acogida de un huésped en la casa destata una serie de enredos que provocan las situaciones más absurdas. ¿Cómo definiríais a vuestros personajes? Uy, pues mira, muy fácil. El señor López, que está aquí ahora sentado, es un señor, pues como tú dices, lleva 10 años sin salir, es un aristócrata, ese tipo de gente al cual criticaba Miura, que son burgueses, con mucho dinero, que pues para no aburrirse, pues dicen, ay, ¿y si tenemos huéspedes en casa? Tenemos muchas habitaciones. Están totalmente aburridos, son medio déspotas, imbéciles. Lo doy así para, has visto como, porque como se aleja tanto de mi yo, de mi yo mío, lo puedo decir. De tu yo interior. Sí, de mi yo interior. Entonces, claro, ese despotismo es un absurdo total, ¿no? Es un hombre sin cabeza, pero a la vez medio inteligente. Bueno, es lo que podría dar un poco de aristocracia cuando has nacido de buena cuna y nada pasa en tu vida, pues sería la mejor definición del personaje. Un tonto. Está bien. Y el mío es una tonta, ¿no? Menos, porque viene de Plasencia. Claro, en realidad es una chica de provincias que con Manuel, el director, hemos definido como una mujer, bueno, una chica con furor uterino. Esta sería la definición. También para mí es un personaje muy alejado de mí y al principio pensaba, ostras, no, no, hacía tiempo que no hacía una comedia, así. Y no quería que quedara la típica, además me han teñido el pelo, ahora soy rubia y tengo este aspecto frágil. Pero pega muy bien con tus ojos azules. Eso sí. Y no quería que quedara la típica rubia tonta, así. Pero bueno, tiene algo de provincia, una inocencia, una cosa muy bonita, muy bonita y muy defendible para una actriz. Lo bonito de todos los personajes es que, como Miura tampoco no era nada tonto, pues tienen varias lecturas, ¿no? A la vez de que tontos son inteligentes también, entonces juega con todo eso. Tiene muchas caras. Para entramar más los enredos, ¿no? Sí, y la crítica que hay con un aparente humor, pero, bueno, con un aparente humor, no, con un humor que existe, pero bueno, que hay una crítica detrás, que hay distintos planos donde se puede leer. Bueno, pues no fruto de la casualidad, sino porque he quedado con él, está Adriano Silva, que es un compañero en medios informativos. Bueno, ahí está en el ático de Canal 33, donde lo pasamos también. Y también colabora en Loc del Mundo y, bueno, pues en agencias. En fin, no para él de escribir y todo. Sé que te gusta el teatro. Me encanta el teatro. Y estaba escuchando muy atentamente lo que nos estaban contando los invitados de tu programa. Y el comienzo probablemente la obra no tenga nada que ver. Yo no conozco esta obra de Miura. Pero me ha recordado a Sunset Boulevard cuando esa actriz Norma Desmond lleva años sin salir de su casa y de repente entra un guionista de Hollywood en su casa y cambia su vida por completo. No sé si habéis visto la película. Yo no la conozco. Tampoco. El crepúsculo de los dioses es la traducción en castellano. Ah, vale, entonces sí. Vale. Sí, 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 sí. Pues imagínate la... Hay que ver, perdona, lo simples que son los americanos. Pues fíjate, Sunset Boulevard y nosotros necesitamos decir el crepúsculo de los dioses. Ayer vi a Trago Perfecto, de cubrir con mi hijo en casa y de repente cuando acaba la política me pone The Killing. Y digo, ah, pues lo hemos traducido un poco raro, ¿no? All About Eve, Eva al desnudo. Sí, todo sobre Eva, Eva al desnudo. Claro, porque cuando te desnudas es cuando hablas de todo lo que tienes. Pues seguramente porque esa desidia que hay, como comentaba antes, en alguien aristócrata que está aburrido, que no, como os comentaba antes, que se digan todo el día de ver Martínis, 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 pues aparte de coger buenas borracheras, pues te explica un poco cómo puede funcionar una cabeza, ¿no? Cuando está acostumbrado a ver, por ejemplo, el mismo programa de televisión con su mujer, pero con dos teles diferentes a la vez. O sea, es aquello de, mira, como estamos enfadados, tú ves con tu tele el mismo programa que yo y están al lado las teles. Esa tontería, esa desidia, esa manera, esa cosa que hablabas antes de hostigar, hostigar, que es molestar a alguien con el dedito durante diez años porque no sabes de casa, ¿no? Y a la vez con mucho amor. Te quiero mucho cariño, pero me caes gorda. Entonces, todas estas son frases que hay en la obra que son maravillosas. Seguramente tienen mucho que ver, sí. Sí, yo creo que sí. Y otra referencia que nos han hecho últimamente es la cantante Calva, de Ionesco. Este matrimonio que tampoco sale de casa, ¿no? De Teatro del Absurdo también. Ana, para los oyentes, estáis hasta el 28 o 29 de agosto. 29 de agosto, sí. 29 de agosto. ¿Función diario? Estamos de lunes a sábado. Esta vez descansamos los domingos porque en verano, los lunes, hay más ambientillo. Como hoy. Sí, por eso podéis venir a la radio. Claro, hemos dormido bien. Hemos dormido ya, sí, sí. Y nada, estamos a las diez, a las diez de la noche. Tenemos un compañero, Chema Trujillo, que ameniza el inicio de la función, ameniza la media parte, que es tipo entremez, cantando coplas. Maravilloso. Bueno, divertidísimo. Y ahí estamos, todo, bueno, todo el verano. Un buen reparto. También está Nuria González. Una maravillosa, Nuria, sí. Elisa Yedó, Juan Antonio Molina y Nacho del Valle. Perfecto. Y, bueno, y Carlos, chamarro. Pues gracias. Ni chaparro, ni camacho. Nada, chamarro. Bueno, que nos habéis hecho disfrutar en este rato de radio. No os conocía personalmente, si os he visto trabajar mucho. Y pienso ir al Galileo a disfrutarlo. No os lo perdáis, sobre todo. Es uno de esos sitios que todos los veranos, desde hace ya muchos voy, porque es diferente, es entretenido el tipo de programación que se hace, acompaña, pasar un buen rato de teatro. Y ese espectáculo en vida, vivo, que es difícil de superar. Y además, rota, como dices tú, la cuarta pared. Exactamente. Y todos integrados, tendré cuidado que no se me caiga el gin tonic, ¿no? Eso es. No pasa. Bueno, la recomendación. En el Teatro Galileo, que está en la calle Galileo número 39, Milagro en casa de los López de Miguel Miura. Una obra que hoy hemos conocido, que se estrenó en el año 64, con poca fortuna, porque, claro, andaba Ninet revoloteando el bolso con un señor de Murcia, entonces poco tenía que hacer, hasta que vino la señorita Ana Mayo de Plasencia, y las de Plasencia también tienen mucho que decir. Bueno, bueno, si venís a verlo, lo veréis. Seguro que sí. Milagro en casa de los López, en el Teatro Galileo.